Feliz comienzo de semana, bienvenidos a esta nueva edición de Primer Impacto. Gracias por estar con nosotros. Pues bien, comenzamos con el terrible caso de una niña de 7 años que murió durante el enfrentamiento entre la policía y narcotraficantes que permitió la captura de un peligroso criminal. Vamos a Guadalajara y se encuentra Atziri Cárdenas con los detalles. Pues bien, ahora les presentamos unas impactantes imágenes que nos acaban de llegar de la onda destructora de unos sorbellinos que sacudieron varios estados del país. Así es, y lamentablemente, en la mayoría de los casos, la fuerza de esos jornados es tan devastadora que cobran vidas humanas. No es así, Jackie, se une y nos presenta. En otras informaciones, hallaron a una niña de solo dos añitos de edad rodando por las calles de Nueva York en horas de la madrugada. La policía responsabiliza a su madre, que salió de su casa y dejó a la menor bajo el cuidado de su tío. Nayeli Chávez Geller nos amplía. Una familia hispana intenta impedir la deportación de uno de sus miembros y mañana un juez podría dictar una sentencia que cambiaría su vida para siempre. Vamos a Chicago. Viviana Ávila tiene los detalles de este caso en particular. Veamos. Bueno, pues las autoridades le han dicho a Jennifer que le van a llamar 24 horas antes de la deportación de su esposo, pero que le lleve ropa y comida. Sin embargo, ella tiene aún esperanzas de que esto no suceda. Así que nos mantendremos al tanto. Pamela. Como hemos reportado, gran parte de la familia del candidato republicano Mitt Romney nació en México, incluyendo su padre. Salvador Durán habló con ellos y nos cuenta. Bueno, y desmintió Carmen Campuzano que haya recaído en las drogas. Así es. Gracias, Danaida. Bueno, Juan, esta también fue la gran sorpresa de la noche del concierto que realizó precisamente Juan Luis Guerra en Radio City Hall, también en Nueva York. Bueno, y continuando con la música, lo prometido es deuda y es que, como le anunciamos, estuvimos en la filmación del nuevo video musical de Nita Nazario en la ciudad de Miami. Ustedes serán los primeros ahora a ver oficialmente el estreno. Así que ojalá que lo puedan disfrutar. Se titula Para el peor amante. Me encanta el título. Así que disfrútenlo. Indignada es una madre hispana que vive en la Florida. Su pequeño hijo presuntamente fue castigado en su escuela de forma humillante y la evidencia quedó plasmada en la Internet. Nantelacruz fue a investigar y tiene los detalles. La madre del pequeño no descarta emprender una acción legal contra los presuntos responsables. Emerson, por su parte, sigue asistiendo a la misma escuela y hasta el momento le va muy bien con su nueva maestra. Bueno, y antes de despedirnos, quería compartir con ustedes estas imágenes y es que representando a nuestra cadena Univisión hace unos días, pues acompañamos a los organizadores y miembros de la Fundación Teletón a colocar la primera piedra en lo que será el Centro de Rehabilitación Infantil del Teletón en el estado de Guerrero para niños con discapacidades. Este es el CRIP, como también le llaman, pues, número 20, que siembra, pues, una semilla de fe, de amor y esperanza para estos niños especiales de bajos recursos y también para su familia. Cabe mencionar que gracias al amor de todos ustedes y también de la generosidad, pues, estos centros son sin duda una realidad. Ya van por el número 20 y seguirán siendo muchos más. Felicidades al señor Fernando Landeros por esta bella misión del Teletón. Así que un orgullo para mí ser parte de este Teletón, así que gracias por esta, sí, contribución. Un momento muy conmovedor, histórico también. Así es, Jomela. Bueno, así llegamos al final. Los esperamos mañana con mucho más de Poneer Impacto. Aquí estaremos esperando. Gracias por confiar en nosotros. Hasta mañana.